Seguimos acá en Rico Alcuadrado por la señal de Canal 5, Santa Fe, además agencia de noticias Derfe, www.derfe.com.ar y FM 89.5 de la ciudad de Santa Fe. Antonio Rico, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Buen mediodía. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Se adelantan las elecciones o no? Usted dijo que deberían adelantarse. No, yo lo dije al día siguiente de las PASO, dije yo. Sí. El poder de Macri se va a diluir rápidamente, el poder se va a transferir automáticamente a Alberto Fernández y vamos a quedar en un vacío. Estamos en el limbo. Estamos en ese vacío que yo predije el día 12 de agosto. ¿Está? Donde, inclusive más ahora, porque por más que algunos medios no lo den, prácticamente todas las encuestas que se están haciendo dicen que todavía Fernández sigue subiendo. Sí, hasta algunas dan más del 50%. Algunas dan más del 55%. Y todo esto con lo que va a carriar. Porque vale recordar que el resultado de la elección definitiva nos va a poner ante un presidente electo y un gobernador de la provincia más importante del país electo. Y en frente, le digo, oye, a cuatro puntos probablemente de diferencia y a 30 días de un balotage porque Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener que hacer un balotage un mes después. Entre Larreta y Matías Lámez. Exactamente. Exactamente. Que va a ser la última batalla del PRO si se confirma lo que dicen las encuestas. Que va a ser el bastión del PRO, donde todo el PRO va a tener que tratar de hacer nuevamente cabeza de playa, ¿no es cierto? Como para poder nuevamente volver a desplegarse o lo que quede del PRO. Porque basta ver la cara de María Eugenia Vidal en el día de ayer o en el día de la industria para darse cuenta que la tensión, por lo menos, con los hombres, diría con el hombre, con el presidente no electo, Marco Peña. Marco Peña funcionó permanentemente, no como la mano derecha, no como un jefe de gabinete, funcionó como un presidente. Macri dijo muy clarito, cuando lo presionaron para echar a Marcos Peña, dijo, si quieren echar a Marcos Peña, échenme a mí. Yo soy Marcos Peña. Y esto me parece que va a llevar a un final, probablemente de todo cambiemos, y un quiebre de lo que se conoce como el PRO. Cuando uno habla de adelantar elecciones no es que... Golpista, golpista. Claro, golpista. Dígame golpista. Golpista. Dígame golpista. 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 Esto uno lo puede entender en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Acá se dio un hecho muy particular, que una paso terminó prácticamente diciendo, acá hay un candidato a presidente, pero que prácticamente es un presidente electo. Si no, no estaría todo el mundo hablando con Alberto Fernández. Entonces, incluso para dejar en claro nuevamente mi postura, yo digo, adelantemos las elecciones para que todo el mundo hable con un presidente electo, aunque el pase, la entrega del bastón se haga el día 10 de diciembre, tal cual está planeado. Adelantamiento de elecciones, no de paso de mando. No de paso de mando. ¿Está? Pero por lo menos vos ya decís, bueno, listo, acá tenemos un presidente electo. A ver, Alberto, ¿qué hacemos con esto? El hombre ya puede hablar, ahora qué tiene que decir. Y yo no puedo hablar, no soy nada. Y si habla está mal, si no habla también, según algún sector. Me parece que de las últimas conversaciones que tuvo la telefónica que tuvo el presidente Macri con Alberto Fernández, han establecido alguna regla de juego nueva. Me parece. ¿Cuál sería? Y vio que Carrió está como hace unos días que no se la escucha. Sí, bueno, una semana. Es para Carrió, en un momento electoral es un montón, sí. Pichetto habla, pero me parece que también lo van a mandar a guardar. Porque ante esto que es irreversible, si Carrió o si Pichetto siguen tirando leña al fuego, naturalmente debería haber una reacción del otro lado. O sea, toda acción trae una reacción con la misma fuerza en sentido opuesto, dice una ley física. Y esto me parece que es inevitable. Esto tal cual está no sirve. No sirve, porque dice, che, mirá, el dólar hace tres días, ¿qué? Y yo te pregunto, ¿con una tasa de interés al cuánto? 83, 84, no sé en cuánto está ahora. ¿Con un riesgo país al cuánto? 2.300. Y entonces lo estamos teniendo con alambre, he tratado con alambre. Sí, sí, sí. Porque si vos dijeras, bueno, bajaste la tasa de interés y el dólar está mantenido. No. Esto quiere decir que se sigue provocando a la gente que no vaya al dólar, sino que su plazo fijo, si se le vence, te tienten y dicen, no, si lo dejo, a lo mejor, qué sé yo, tengo 20.000 pesos, pero me están dando el 60% mensual, este anual, lo voy a dejar 30 días más a ver qué pasa. Todo esto está muy atado con alambre y a pesar de las medidas, donde creo que queda muy claro, que va a quedar muy claro, que tanto el default, por un lado, cuántas veces hablé de default y me decían, yo estaba loco. Golpista, golpista. Golpista, golpista. Y la renegociación de la deuda, que yo no sé qué locura tienen de renegociar letras que están en pesos, cuando vos los pesos los podés fabricar, todo esto todavía me parece que vamos a necesitar 7 días más como para ver, como para poder ver si la gente se tranquilizó. De todas maneras, y con esto cierro, la pregunta es, voy al túnel del terror, que sería el supermercado, entro al supermercado y lo que vaya a comprar va a estar con un dólar a 58 o con un dólar paralelo. Yo ya le digo que va a estar con el dólar paralelo, como ocurrió siempre. Vale recordar que cuando levantaron el cepo había un dólar de 9.70, que era el oficial, y el blue estaba a 14 y pico, pisando los 15. No, porque todo el mundo se está moviendo con el dólar de 9. Bastó que levantaran el cepo para que hubiera una inflación de todo lo que está en la gondola de un 40%. Exacto. ¿El famoso por las dudas? El por las dudas y que yo lo entiendo y lo justifico. Bueno. Está bien. Usted cree que yo soy un comerciante y le voy a vender a usted a un precio donde después no voy a poder reponer. Claro, tenés que reponer con el proveedor y... Yo voy a venderle más caro por las dudas, porque yo tengo que reponer. La culpa no es del comerciante. Yo tampoco voy a pedir que un comerciante tenga corazón y sea bueno. Porque cuando él no pueda reponer, yo no voy a ir a darle una solución a ese comerciante. Claro. Habrá que esperar este... ¿Siete días? ¿Siete días vuelvo? ¿Siete días y vemos qué pasa? Sí, señor. Gracias, Antonio. No, por favor. No, por favor. Gracias. Gracias.